Significa mucho, hace como 10 años que no les ganamos. Tenemos que ganar para ser prendidos y bueno, estamos trabajando para eso, trabajamos muy bien físicamente y bueno, los próximos días iremos trabajando para llegar bien al domingo. Independiente piensa en salir a la cancha, jugar como lo viene haciendo y bueno, yo creo que jugando de esa forma, como jugamos contra Lanús, se nos puede dar un resultado positivo. No pensamos lo que le sucede a ellos. Gracias.